A continuación le presentamos las estadísticas de COVID-19 en nuestro país. Usted ya las tiene en su pantalla actualizadas al jueves 26 de noviembre. Tamizajes 3.921, nuevos positivos 448, fallecidos 8, positivos activos 7.372, positivos acumulados 121.132, recuperados 109.619, fallecidos 4.141, casos por 100.000 habitantes 718.5, fallecidos por 100.000 habitantes 24.6, tasa de letalidad del 3.4%.